¿Dónde se cae el show? Por la Roca 91.7 Aneudi Santos, Mario Herrera, Edwin Cruz, Gabriel Cordero Hasta las 6 de la tarde está lloviendo en Santo Domingo Algo que me agrada bastante, al menos en el denominado o llamado casco central Hay una nota que a simple vista termina siendo un happy ending Digamos, un final feliz y que tiene que ver con la liga de béisbol Y con un pelotero, Sanber Pimentel Quien decidió un juego, señores Frente a los gigantes del Cibao por parte de las estrellas Las estrellas orientales Y fue con un cuadrangular que dejó al equipo contrario en el terreno de juego Y acto seguido, ya ustedes lo saben, esta parte de la historia Un fanático le da nada más y nada menos que 20.000 tablas, señores Al pelotero que decide, decide este juego La liga se indigna por esto Y decide amonestar al pelotero Quien finalmente se compromete, e imagino que ya lo hizo A devolver, devolver el dinero Y esto parece ser un final feliz Parece ser que no tenemos nada que tomar en cuenta Se rompió la taza, todo el mundo para su casa Y bueno, ahí terminó la historia Con un final edificante Porque el pelotero admite su error No debió aceptar el dinero Y caramba, pues, bye Miren, es todo lo contrario Vitellio Mejía tiene todo un historial de decisiones anticlimáticas en la liga Y mucho me temo que en algún punto Terminará tomando una decisión que matará el encanto de la misma ¿Qué hay de malo en esta historia? ¿Qué hay, digamos, para que Vitellio se indigne Y decida interferir en esto? En realidad, absolutamente nada Con toda seguridad Les puedo decir que en el ámbito de lo humano Sin ni siquiera nosotros adentrarnos en El mismo Vitellio Habrá hecho cosas, en verdad, censurables Señores, aquí simplemente estamos ante una acción genuina Un fanático que decide darle 20 mil pesos a un pelotero No recuerdo un hecho similar Anterior a esto, en verdad Y me parece sumamente interesante Que un fanático se despache de esta forma Manifestando su amor por el juego Y su amor por su equipo Yo le pregunto a ustedes Como dicen por ahí A sinceridad ¿Qué hay de malo en que un fanático Le regale 20 mil pesos a un pelotero? ¿Qué hay de malo en términos morales? ¿Qué hay de malo en términos éticos? Y la respuesta es un contundente Absolutamente nada Vitellio Mejía, al meterse en esto No está más que exagerando la nota Aquí lo que se percibe a las claras Es que él quiere recordarle a la sociedad dominicana Quien dirige la lidón Así de simple Y de seguro que en esa lidón De seguro que en los equipos La interioridad de cada organización Si nos vamos a hacer pesquisas Usted se va a encontrar con situaciones Genuinamente preocupantes Más allá que el desabrupto de un fanático Que decide darle 20 mil pesos a un pelotero Porque la sacó Señores, eso ni siquiera es un tema Que debería ser foco de atención Porque eso es un hecho puntual Que no promueve nada delictivo Particularmente me parece Reitero una exageración de la nota Sancionar al pelotero Y obligarlo a que devuelva el dinero Parecería, no sé Que ese dinero está maldito Parecería que ese dinero Es de dudosa procedencia Que él tiene que devolverlo Cuando aquí lo que estamos viendo Es una simple manifestación De lo que Los gringos llamarían For the love of the game Por amor al juego de béisbol Hay cosas Que los fanáticos hacen Que sí merecen ser censuradas Cuando un fanático Se introduce en un play En pleno juego Cuando un fanático sin ropa Comienza a correr en el play Cuando un fanático Utiliza el escenario deportivo Para temas políticos Lo cual me parece Contraproducente Aquí y en cualquier parte Del mundo que se dé Etcétera, etcétera Pero nunca El hecho de que un fanático Le dé 20 mil pesos A un pelotero Yo quiero saber Dónde está lo malo en eso Porque él habló Él habló de Oigan esto Dice Esta presidencia Tomó la decisión De amonestarlo Y le solicitó Devolver el dinero Recibido El cual será A su vez devuelto El fanático Por la liga Tanto el jugador Como su equipo Se manifestaron de acuerdo Con lo dispuesto Y Viterio habla De proteger la credibilidad De la liga Yo quisiera saber O yo quisiera Que él me explique Cómo Eso afecta La credibilidad De la liga De qué manera Yo recuerdo la vez Que Y ojo que Franklin Mirabal No es Santo de mi devoción Pero recuerdo Bueno Fueron varias Las suspensiones A Franklin Mirabal Pero hubo Se dio una Que fue totalmente Traída Por los pelos Dios mío Y se armó Un escándalo Un debate Innecesario Y esa decisión Sí que afectó La liga Porque terminó Haciendo Que El foco De atención Dejara de ser Los equipos Y el torneo Para centrarse En Franklin Mirabal Y si Lo iban a Responer o no Que si la suspensión Era por toda la temporada O que si solo Era por 10 juegos Eso sí que dañó La liga Viterio Mejía Pero nunca Que un fanático Le dé 20 mil pesos A A un pelotero Tú quieres cosas Indignantes En la liga Bueno Algunas bailarinas No todas Algunas Que No sé Bajo qué contexto Pero se pasaron De la raya Mostrando algunas Rayas Que no debían Eso sí que afecta Viterio La credibilidad De la liga Y la noción De que es un juego Familiar De que es Para todo El mundo ¿Sabes qué Afecta La credibilidad De la liga? Ojo No sé si los han arreglado Pero durante mucho tiempo Y en plena gestión Tuya Los baños Del estadio Quisqueya Repito No sé si los han arreglado Pero eso sí que afectaba La credibilidad De la liga ¿Sabes qué más Afecta La credibilidad De la liga? Bueno El vandalismo En los parqueos Eso también afecta La credibilidad De la liga Pero nunca Nunca Que Le den Veinte mil Tablas A un pelotero Por sacarla Ustedes no deberían Meterse en eso Peor aún Es una decisión Totalmente Autoritaria Porque eso fue Básicamente Una actitud Una conducta De un individuo No De un individuo Que por generosidad Por gratitud O por emoción Decidió hacer eso Así de simple Ahí no hay que buscarle La vuelta A más nada Llevarlo al escenario Que Viterio Mejía Guiado por un espíritu Mojigato Decidió hacerlo Eso es Hacer un show Y un escándalo De gratis Así de simple Él decidió Darle los Veinte mil Y el pelotero Al igual que Cualquier ser humano Racional En el contexto De una sociedad Capitalista El pelotero Tomó el dinero Como lo hubiera hecho La persona que me escucha Como lo hubiera hecho El mismo Viterio Mejía Como lo hubiera hecho yo Me están dando Veinte mil Tablas Quiera saber En verdad Cómo afecta eso La credibilidad De la liga Y que me lo expliquen En una relación Causa-efecto En una relación Plenamente casuística Yo quiero que me expliquen eso Mire, así Esto hace aquí Entonces él Cuando pase esto Y le coja el dinero Luego que va O sea Que me lo expliquen Con cucharita Porque honestamente Viterio Mejía No le Llego